Ok, ahora sigue esto, wey. Glaciar, sup. Vamos de nuevo al hielito, wey. Vamos de nuevo al hielito. Ah, ah. Está buena la rola, wey. Está bueno el cumbión, eh, del nivel. Es pinche molado, wey. Aquí no hay nada. No hay naranjas. ¡Ay, no seas pendejo que le fallé, wey! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Quédate aquí, aquí, aquí. ¡Eh, bájale el pinche spam de tortugas, puto! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Chinga, tomada! Me quedé por arriba, wey. Me quedé por arriba. Creo que por arriba había algo, wey. Nada más que pinche hielo no me dejó. ¡Uh! ¡Para atrás! Ahí me vio. Está muy fuerte la corriente, wey. ¡Jejeje! ¡El hongo! ¡Ah, ya valió verga, no puedo agarrar la moneda, wey. Está va a tener que regresarme a agarrarla. ¡Fuck! ¡Y estaba el checkpoint! ¡No, ese sería el checkpoint, wey! ¡Ah! ¡Ahora la moneda! ¡Ya no me importa nada! ¿Quién es el hombre? ¿Quién quiere morir? ¡Oh, sí, gurú! ¡Tú has to die! ¡Quién tiene que morir! ¡Marica es el coca! ¡Ese marica es con la conca! ¡A la verga, wey! ¡No, mi honguito! ¡No, me lo voy a apuera, wey! ¡Uy! ¡No, mames, wey! Me gusta esta idea de que te lleve la marea, pero... ¡Marica! 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 ¡No lo di, wey! ¡Para ver a Marica en acción! ¡Vamonos, vamos, 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 vamos! ¡Y! ¿Cómo agarra eso, wey? ¡Marica! 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 ¿Qué anime es... ¿Es sensei ya que...? ¡Nah, no es sensei ya, wey! ¡Nas que ver! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Quién sabe que picha ni me sea, wey! ¡Pero no, no es sencilla, wey! ¡Marica! ¡Marica! ¡Hasta hay algún dilema aquí, wey! O sea, ya lo quiero pasar porque el bicho de nivel está medio castrozón, wey! El problema es que no he... se me pasó una moneda, wey! ¡Ahí, patrón, la moneda de abajo, wey! Bueno, como salga porque, la neta, no tengo gan... no me gustaría volver a jugar este bicho ni que es... ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hum! ¡Ahhh! ¡Cuánto hay pájaro, eh! ¡Hala! ¡Jejeje! ¡Ya me va a aventar el loco, wey! ¡Suscríbete! 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 Nooo, nada más era brincar en esa tortuga, güey, por eso fue el cabrona, güey Ay, no mames, otra vez, sal del agua, güey, por favor Me pegué dos veces a esas pinches switches y siguió subiendo en lugar de bajar, güey ¡Ah, este nivel, güey! Por favor, güey Gracias, es nomás ocupado un break, güey, estaba tilteado, güey Me tilteó el nivel, nomás ocupaba un pequeño break Ahí está, sí, sí, sí Hombre, me tenía todo tilteado ahorita, güey A ver, déjame ver quién lo hizo para Warpiece, güey, y ese güey ya había hecho varios niveles ahí Holt Pelkan, ese también, güey, ese también ha hecho varios niveles, sí, ellos Tiene dos salidas esta madre Holt Pelkan, güey Ni idea de cómo se pronuncia Ah, todavía traigo mi Yoshi azul, güey, ni me acordaba de esta pendejada Ok Chinga, madre de Dios, Yoshi Porque le cuidaba la concha, que ni me acordaba que era roja, güey Ay, pendejos, sí se voltean Olvidé 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 Uy, casi me caigo Hijo de puta de esos pinches Necesito dejar de culiarles y pegarles cuando van cayendo, güey En corto ¿Cómo está el pedo, güey? ¿Está cortito el nivel o...? O ya me tardé un chingo, güey Las dos cosas, ¿verdad? Ah, ya vi Hay prioridad de monedas, güey Ay, pendejo Ay, pendejo Loresiña Uy, cabrón Ay, por fin, cheque, güey Ahora el culero Nooo Nooo No mames, güey Lo que pasa es que el Sikari fue uno de los que se me borraron, güey A ver, a ver, a ver, chingarse la madre Ah, brinca, güey Nooo Nooo Y si ocupo el baloncito, ¿verdad? Para poder agarrar la moneda Uy Uy Nooo Oh, dios santo ¡Cáele encima, por favor! Esperando el direct, señores Ay, ay, qué chingo me toca Ah, al fin, güey Pero me faltó una pinche moneda Pero bueno, eso, eso ya está más tranquilo de la moneda, güey ¿Ya papeaste, güey? Ya lo pasé, güey No, que sí, ya comiste Ah, no, no me lo he comido Under construction Este también es un warp Este también es un warp ¿Ese jump lo pasaste al Discord? Eh... Si Ok Ok A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Oh, la madre se quedan ahí Espera, agarré la moneda Uy, güey Checkpoint Ei, corta Fuck, güey Ok, creo que me tengo que meter ahí, ¿no? No, no creo que no. Muy bien. Seguimos, chicos. Le llevaron unos sprays al jefe. Seguimos, chicos. Chidese streamer. Vamos, chicos. Ya quedó el primer nivel. Lo voy a subir a YouTube. ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, ¿para dónde chingados tengo que ir? No, no, no. Calabrujula. Ah, seas mamón, güey. Propelar hat. Ok, ahí no puedo caer. Ay, al fin. Ah, qué... Tenía salida secreta a este nivel. Ok, ahí. Pap. Graba, graba, graba. Pap, pap. Y no grabó, güey. Ve, él le déjese este nivel. Eh... Eh... El loco. No, gracias. Ya traigo. Ok, vale. Soy. Ok, esa moneda me cuesta una vida, así que, ¿o no? La cara no me la puedo quitar. Ay, la miraban a probar el perdido, güey. Ay, güey, el paso de verga, güey. Ah, no llegué. Quería ver qué seguía. A ver si se podía. Eso fue lo que intenté hacer hace rato. Estaba esperando el directo también, no hay nubo, qué pedo. Ah, qué lento. Esa las... falta media hora, creo. Ay, no. No, pero aquí valió madre. Chiseado mil, pero... Quiero ver qué mamá sacan del Manker 2. Parece que va a ser cooperativo. Qué mamada, güey. Qué mamada, güey. ¡Huevo! ¡Vamos, chicos! ¡Llevamos dos! Me ha costado. ¡Vamos! Es el peor es que los Kaizen Cup estarán más mamones. No sé, güey. O sea, ¿tú crees que los dos monos estén en el nivel? No sé. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Pensa rápido. ¡No, hombre, güey! ¡Vamos! No sé, güey. ¡Vamos! ¡No, güey! ¡No, güey! No tengo idea. Ay, ¿por qué? Es por abajo. ¿Aquí para dónde, vergas? ¿No llego? Ay, llámame, llámame. No, pero la neta, me imagino que van a mostrar cosas que no se saben. O las cosas nuevas. O enemigos nuevos. Ah, qué brincas, estúpido bigotón. La chinga, me falta una moneda. Ni la vi. Ah, ¿por qué no brinca, güey? ¿Qué pedo? No. 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 A ver, qué tengo que hacer. Creo que me tengo que hacer chiquitín, ¿verdad? Sí, tengo ese chiquito Good luck Ah, no, ya Good luck Ay, parece yo, sí, güey Muérete, pinche Yoshi Ahora chingazo, madre Ok, ahora este como lo hago grande, güey Me tengo que ir a tragar esas madres No, yo sí No, pendejo Rápido, rápido, rápido Ahí está Ok Ay, no me quiero meter ahí porque estoy seguro que me va a regresar, ¿verdad? Nah, no es así, güey, no llega, güey, ¿cómo le hago entonces? O sea, tiene que ser con vuelo, dices tú chocar, ¿verdad? O sea, de que... Aaaaaaaah Jejeje En vez de la cufa, UPPU una tortuga okay, ¿no? Good luck Ya ve cómo sacó este, güey Vámonos Por los pinches Kaisers de una vez Pinches Kaisers de una vez Algo así tiene que ser, ¿no? Ah, y había quedado ahí, güey, no puedo respawnear, güey Uff Ah, que la verga, güey Ay, es que no puedo evitar voltear, güey, siento que voy a ir de la madre Ay, no Nah 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 Ah, güey, güey Hasta me salió puro pedo, güey, capaz que haga uno así Si no me sale, me muero, güey Estoy muerto Tengo que hacer un Sheldon, güey, güey Si, yo era el mismo pedo, chingue su madre Ah, la verga, güey, no sé cómo cruzar eso, güey Para no me sale la pendejada esta cool Ahí está uczuó A verga Sea Sea ¡Gracias! ¡Gracias! week! fin no voy a cagar todo y a cagar todo dime que llamo por favor nada porque me hacen esto nada más la viento verdad no tengo que hacer nada si tengo que brincar tengo que brincar verdad a la primera y llamando y ese no es el john cheese mira lo pasé güey lo pasé o sea la última parte me refería a tener que regresar para temas de parte ahora ya teniendo esto hay algo que quería ver quiero ver esto de las de las películas y esas mamadas y esto es aquí ya es lo que algo de aquí pero no sé qué es que pasan tú lo que dice porque ahora 21 está bueno que esto que es nada es un demo vamos a ver cómo se pasaba en realidad igualito que yo igualito está copiando todas mis strats y que quería hacer eso pero siempre quita esta ventana esas madres nomás se caen nunca las aviento ahora la concha roja eso fue lo que hice al principio hasta ahí vamos bien hasta yo lo viene si ya lo había hecho es exilicia si ahora yo no yo no yo no sé si de allí sí mira qué tramposo ya ves que el hongo wey así era como le estaba haciendo al principio y dejé de hacerlo porque yo que dijo nada que un hongo arriba y no sé qué tanto pedo mira está bien fácil ni se me hubiera ocurrido estuvo mejor como lo pasé yo sería más chido a todo pendejo de la primera pero para que me lo dan si ya lo pasé fue es que pude haber venido a ver cómo se pasaba o sea que estos te dicen cómo pasarlos la pela